¡Vitmo suave! ¡Para que el ámbito está bailando! ¡Para el chaparrón! ¡Se llama la cumbia de mi pueblo! ¡El poderoso apocalipsis! ¡Como dice! ¡Vitmo suave! ¡Échale el sabor hoy! ¡Como la goza! ¡El famosísimo oso! ¡Allá en Nueva York! ¡Échale el sabor dice! ¡Aquí iniciamos hoy! ¡Vitmo suave! ¡Se llama la cumbia de mi pueblo! ¡Iniciamos hoy! ¡Esta noche dice! ¡Vitmo suave! ¡Suave dice! ¡Esta noche! ¡Todos los youtubers de Nueva York! ¡Aquí te saludo! ¡Mi chamaco Smokey! ¡La sangre se libera! ¡Échale el sabor! ¡Dice! ¡De Nueva York! ¡De frío que seguimos! ¡Esta noche! ¡Contigo Apocalipsis estamos! ¡Ya nos reportamos! ¡Cos de los cinco de mayo! ¡San Juanito, Sacimanalco! ¡Esta noche Humberto Morales! ¡Holga Patano! ¡Esta noche ya contigo! ¡Sabe el sabor! ¡La sangre son lidera! ¡Esta noche dice! ¡Cuando salgo malo por una sola razón! ¡Para representar la manifestación! ¡Sangre son lidera! ¡Esta noche para Smokey! ¡Para el lobo! ¡Papenita, Anita Cortés! ¡El golpeio Humberto Morales! ¡Papacos en vivo! ¡El pequeño Scrapy! ¡Lo que faltaron! ¡Esta noche dice! ¡Dale el sabor hoy! ¡Como dice! ¡Esta noche para Alvara! ¡Papel Sánchez! ¡Chopal Spooky! ¡Papacuco! 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 ¡Dale los tambores! ¡Sobre los tambores hoy! ¿Cómo dices? ¡Ajá! ¡Báilale, báilale! Esta noche la van a recuizar, báilero hoy. ¡Suavecito! ¡Esta es una más de Rodrigo Flores en New Jersey! ¡Échale el sabor, dices! ¡Estamos iniciando! Esta noche la familia Garcianga ¡Oye, entramente el power! ¡Vame a morarle! ¡San Juanito de Quimalalco! ¡Esta noche ya es contigo! ¡Ponuso! ¡Apocalipsis! ¡Cómo dices! ¡Oye, qué sabor! ¡Estamos iniciando! ¡San Juanito de Quimbalalco! ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Esta es una más de Rodrigo Flores! ¡Esta es una más de Rodrigo Flores en Quimbalalco! ¡Esta es una más de Rodrigo Flores en Quimbalalco! ¡Apocalipsis! ¡Y como la vela! ¡El pequeño Jerry! ¡El Quimbalalco! ¡Esta es una más de Rodrigo Flores en Quimbalalco! ¡La vecina, dice! ¡Estamos iniciando! Mi chamaco Smokey Mi chamaco Lobo La famosísima Mario Ritz Gracias por el Ray Suave Chula Sabonoy Gracias mi compañero Zorra Y unico Sio Esta noche Queens, Nueva York Báñale bonito dice Chula Marcos en vivo Marcos en vivo Y esta es una más Varios hileros Como dice Marcos en vivo Y quiero que ve Todas las cámaras de Nueva York Boninoso Apocalipsis Valencia Boninosa Para Rolito Vergara Solista Técnico de Sonino Sibeo Gracias Boninosa DJ Pelusa La Cume de Mi Pueblo Chula en vivo León Podinoso Apocalipsis Comunicado Ajá Esta noche para Trinchevi Hoy nos acompaña Ahí está el saludo Toda la banda de Nueva York Esta noche presente Oye que el sabor es Suavecito Cabinoso Apocalipsis Se va la cumbia La cumbia de Mi Pueblo Báñale Vemos hoy Próximo mes de marzo Ayer nos vemos Con la gente de los Chicago New York Ayer nos vemos Próximo mes de marzo Todo confirmado Se va Se va Ayer nos vemos En esta noche Para los señores Hoy Claro que sin este programa